Sí. Sí. Puerto Rico gana toda la semana con Alex D. James, con Alex D. James. Buenas noches, Puerto Rico. Llegó la mejor manera de arrancar el fin de semana disfrutando de Puerto Rico Gana. Y está con nosotros, listo para regalar y regalar y regalar tu animador favorito. Él es Alex B.J. Suave. Toma, maestro. Estamos en vivo. Estamos arriba. Hoy es viernes, hoy es viernes. Hoy es viernes y después lo saca. Viene, vamos arriba, su, maestro. Vamos a bailar merengue, vamos a bailar merengue. Que hoy es viernes. Tú quieres bomba. Bomba. Vamos a bailar. Tú quieres bomba. Bomba. Tú quieres bomba. Bomba. Tú quieres lo que tú quieres. Bomba. ¿Qué pasó, Norma? Mira cómo baila Norma, mira cómo baila Norma. Ahí está Norma, ahí está Norma. Dilo Norma. Baila como es. Guepa. Baila como es. Ahí está Norma. Baila como es. Guepa. Alegría. Buenas noches, mi gente. Esto es Puerto Rico Gana para pasarla bien a disfrutar. Que ustedes en su casa se queden ahí tranquilitos, la pasen bien, se rían con la loquera de nosotros, la ocurrencia del productor. Ahí, por ahí está finito a pasarla súper bien. Y hoy tengo un montón de dinero. Tengo un montón de dinero. ¿Qué pasó, productor? ¿Productor? Ya. Tan temprano. Espérate, espérate, que cambiamos, Félix. ¿Qué pasó? Cambiamos de productor, espérate. No es el productor. ¿Cómo que cambiamos? Cambiamos de productor. ¿Qué voy? ¿Cómo es? ¿Qué pasó, productor? ¿Cómo? Está corriendo el piso hoy. Tienes que ir a hacer la llamada a los chicles. ¿Tengo que hacer la llamada a los chicles? Sí, vamos a los chicles, que la gente lo está pidiendo. Para que ustedes sepan, el nuevo productor de piso, Josian Otero. ¡Aplauso, Josian! ¡Aplauso! Josian, te toca correr el piso a ti, ¿está bien? Adolfo lo sentamos por allí y te toca correr el piso, ¿está bien? Oye, ok. A los chicles. ¿Qué pasó, exproductor? ¿Qué pasó, exproductor? Sí, tengo mi productor ahí, lo que me diga Josian, ¿eh? Está todo muy lindo, pero nadie se acordó que hoy va el sorteo loco, que hay que promocionarlo. Tengo dos saluditos. Salud. Ya sabía yo. Tengo dos saluditos. Adelante, exproductor. Uno es para Enrique de Music Express, que nos prestaron estas pantallas. Sí, Enrique, nuestro pana de Music Express, sí, Enrique y todos los muchachos de Music Express. Esos son los caballotes de Puerto Rico, mira, los cangre, cangre, cangre. Nos levantó hasta este sector que lo teníamos. Saludos a los muchachos, Enrique y todos los, Ferdinand y todos los muchachos allá. Muchos saludos. También quiero saludar a, saludos a Abraham Cruz de parte de Wimmy. Saludos a, saludos a Abraham Cruz, nuestro panita allá de Comfort Pedi. Claro que sí. Pero no terminé. Ah, sigue, sigue, sigue. Ya, Ruth y Cora, que siempre nos ve, ahí de Wimmy Maker, una amiga. Muy bien, muy bien. Bueno, el sorteo loco, escúcheme bien, el sorteo loco, hoy va, hoy va. Usted entre, entre ese QR code que está ahí, mire, usted ponga su teléfono, bien fácil. Ponga su teléfono en modo foto, como si fuera a tirar una foto. Y la pega al televisor ahora mismo, pégalo al televisor ahí. Y entonces, eso lo va a llevar un link, usted se anota y vamos a jugar, lo vamos a estar llamando como el sorteo de los 22.222, eso mismo. Y hoy lo vamos a llamar, vamos a regalar hasta, ¿cuántos vamos a jugar hoy? 200, pero el productor dice que avances. 200. Proctor, ok. Pero ahora, ahora, Feli, mírate ahí, mírate ahí los chicles, mírate los chicles. Dale ahí un close-up de arriba a abajo. Cuente, señora, cuente. ¿Cuántos chicles hay hoy por 200 dólares? Llama ahora mismo, 641-2178, 641-2178, 641-2178. ¿Cuántos chicles hay hoy por 200 dólares? Primera llamada, hello, buenas noches. Hello, buenas noches. ¿Quién me habla? María. ¿María, de qué pueblo? De Monobis. María, ¿cuántos chicles hay aquí, mi amor, para que te lleve 200 dólares? ¿Cuántos chicles hay, María? ¿Cuántos hay? ¿Está contando? Este, 180. ¿100? No. No. Ah. Hay mucho menos, digo, hay menos de 180. Suave, suave. ¿Qué pasa? Suave, pero bueno. Hay menos de 180. Oye, Ale. Próxima llamada, hello, buenas noches. Hello. Se le chispo, tío. Hello. ¿Qué pasa? Hello. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Buenas noches. ¿Quién me habla? Mi amor, ¿de dónde tú eres? De Río Grande. Mi amor, ¿cuántos chicles hay aquí? Hay menos de cuántos. Hay menos de 100, mucho menos de 180. Menos de 180. Dios mío. Sí, pues, 128. No, hay menos de 128. Gracias, mi amor. Próxima llamada, hello, buenas noches. Última llamada. Ex-productor. El productor me está jorando mucho. Ya no me está cayendo muy bien. Me estás jorando demasiado. Vos te lo buscaste. La última llamada que tenía el próximo juego. Buenas noches, hello. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Angélica. Angélica. Hay menos de 128 chicles. ¿Cuánto hay aquí, mi amor? Por 200 dólares. 100. 100. ¿Dijo 100? No. Hay menos de 100. Wow. Yo lo dejo aquí porque yo quiero seguir el juego, pero ahora está más fácil porque hay menos de 100. Vengo ya mismo pendiente a todo el mundo. Voy con la llamada ya en breve, pero hay menos de 100. Vamos con el primer juego. Gracias a MMM. Dímelo, JV. Eso sí, llegó el momento de ganar. Gracias a MMM. Caminamos juntos. Óyeme, ¿qué te parece un celular pagado por MMM? Con MMM, bienestar platino. MMM te paga el costo de un nuevo smartphone. Así como lo oyen, mira, tienes internet, llamadas y textos ilimitados y puedes mantenerte conectado para hacer tus citas médicas, ordenar tus medicamentos, transportación y más, MMM también te ofrece la conveniencia de contar con 80 dólares mensuales para hacer compras con tu tarjeta MMM, mi compra, en tus establecimientos favoritos. Llama ahora mismo al 1-833-647-9555, MMM, caminar juntos es darte mucho más. Mira, hoy tenemos, buenas noches, buenas noches, Norma, ¿cómo estás? Ahí el micrófonito. Bien, Ale, ¿y tú cómo estás? Lo más bien, gracias a Dios. Tú eres una bailarina. Sí. Mira, hoy, hoy tenemos a la ganadora de la competencia afiliado estrella de MMM, que llegó a la gran final y vino a jugar con nosotros. Ya se llevó una Visa Gift Card de 500, uno certificado 250 de Metropol, gracias a Molo San Juan y veremos ahora, ya te llevaste todo eso, mi amor, pero ahora, gracias a nuestra buena gente de MMM, aquí en Puerto Rico gana, te podría llevar. 500 dólares adicionales. 500 dólares adicionales. Mi amor, este juego, nunca lo habíamos hecho aquí en Puerto Rico gana, se llama Encuentra la Libra, ¿verdad? Como ustedes ven, hay café, ¿verdad? Y en cada, en cada vaso, en cada copa o en cada recipiente hay café. Porque, Norma, tú me tienes que decir cuál de todos los recipientes con café y obviamente la jarra, ¿cuál de todos ellos es el que pesa una libra? Que cuando yo lo ponga aquí en la pesa, me pesa exactamente una libra. Aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Norma, ya gracias a MMM tú te ganaste todos esos premios. Ahora, aquí en Puerto Rico gana, te podría ganar 500 dólares más si encuentras la libra de café. Norma, ¿en dónde está la libra de café? ¿En el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7 o en el 8? En el 3, en el 3. Norma, dale una vueltita por ahí más, dale una vueltita por ahí. En el 3. Norma, ¿verdad que yo bailé contigo en un pueblo? ¿En dónde? En Guayanilla, yo me acuerdo que yo bailé contigo, ahora que te vi, en una actividad de Medicare y mucho más. Norma, hay 500 dólares para ti, mi amor, pero tienes que escoger, hay uno solo que pesa una libra, los demás pesan, por decirte, 12 onzas, pesa una libra y pico, pero recuerda que la libra pesa con, es con todo y vaso que pesa una libra exacto. Ok. Norma, vamos a hacer algo, escoge tres de ellos que tú entiendas que son los más que se acercan a una libra, dime uno. El número uno, al frente, ok. El 5, al frente, ¿cuál más? El 7. Ok. Norma, escogiste el 1, el 5 y el 7. Muy bien. Norma, ¿qué tú crees si de estos verificamos si este, yo te lo voy a dar? Verificamos, a ver, no te estoy diciendo que ahí está, te estoy diciendo que te voy a ayudar con este. Vamos a verificar a ver si este es la libra y si no te lo elimino, ¿está bien? Ay, ay, ay. No. Uno, uno quince. Uno quince punto ocho, este no es. Eliminado el 1. Eliminado el 1. Norma, tienes el 5 y tienes el 7. Norma, si yo te digo que de todos estos recipientes, tú escogiste el que es, ahora, pero hay un problema, que tienes un 50% aquí y un 50% aquí. Ay, 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 son 500. El que es, está aquí. Uno de ellos dos tiene la libra. Olvidémoslo de los demás. Ay, Dios mío. Pero lo que pasa es que el productor, dame los 500 pesos acá. Pero qué tensión, qué tensión. No, no, pero el productor, dáselo a Josian, Josian el productor. ¿Productor? ¿Usted es el productor hoy? Déjale a los chavos el productor. Dale, dale al chavo el productor ahí. ¿Qué arraig? Fue chavos el productor, fue chavos el productor. Ahí, Josian, ahí está. De la torta, Josian. Ok. Norma. 500 dólares en juego, mi amor, 500 dólares. ¿Dónde está la libra? ¿En el 5 o en el 7? Vente aquí, mi amor, vente aquí al ladito. ¿En dónde está la libra por 500 dólares? ¿En el 5 o en el 7? Mira bien. Ya todos los demás sabemos que no son. Tú estás bien, de los tres que escogiste, escogiste, hay uno que es el ganador. Pero ahora hay un 50% que puede ganar o perder. ¿Cuál es, Norma? ¿El 5 o el 7? Ay, Dios mío, estoy nerviosa. 7. Norma, pero te tengo que decir algo. Y tengo que ser claro contigo. Si no está ahí, perdiste los 500 dólares. Bien, está bien. Obviamente, ganaste todo el dinero, pero si no está ahí la libra, perdiste los 500 dólares de aquí. ¿Está bien? Ok. Norma. La libra a la 1. Ay, ay, ay. Norma escogió la 7. La libra a las 2. La libra. ¡Sí! 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 Norma, te llevaste los 500 dólares adicionales. Gracias a MMM. Toma el merengue ahí para que baile, Norma. ¡Felicidades, Norma! ¡Felicidades, Norma! Ahí está, Norma. Eso, Norma, muchas felicidades. Y le damos las gracias a Mólog San Juan por los certificados de 250 para comer en Metropol. Y gracias a MMM por la Visa Gift Card de 500 dólares. Norma se llevó un premio total de 1.250. Norma, tú sabes las ganas, que quiero darte un beso y un abrazo. Te quiero mucho, mi amor. Un besote, mi amor. Gracias, Norma. ¡Felicidades! ¿Qué pasó, ex-productor? ¡Eh, a rayos! ¿Qué pasó, ex-productor? ¡Wow! ¿Tengo los chicles? No sé. ¡Exacto! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Oye, está celosito, está celosito! ¡Está herido! Yo no sé. Dígame, productor. En lo personal, yo haría los chicles. ¿Qué pasó, productor? Vamos los chicles, ¿verdad? Sí, nos quedamos ahí. ¡Puchi, rapidito, rapidito! ¡6, 4, 1, 21, 7, 8! ¡6, 4, 1, 21, 7, 8! Ya sabemos que hay menos de 100. Hay menos de 100 chicles. ¿Cuántos chicles hay por 200 dólares? Primera llamada. ¡Hello! ¡Buenas noches! ¡Hello! ¡Hello! ¡Para participar! ¡Aquí estoy! ¿Quién me habla? ¡Danielis Torres! ¿De qué pueblo? ¡De Morovis! ¡De Morovis! ¿Y cuántos años tú tienes? ¡16! ¡16! ¿Y quieres jugar conmigo? ¡Claro! Mi amor, escúchame. Hay menos de 100 chicles. Te voy a regalar 200 dólares si me dices cuántos chicles hay aquí. ¿Cuántos chicles hay, mi amor? ¡94! ¡Ah! ¡Ahora fue! ¡94! ¡Ahora fue! ¡94! ¡94! Es la última llamada y tengo que decir cuántos chicles habían aquí porque es la última llamada. Bueno. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? ¡Me dijiste! ¡Kenielis! ¿Qué? ¡Kenielis Torres! ¡Kenielis! 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 ¡Kenielis de 16 años de Morovis! ¡Sí! ¡Kenielis! ¿Tú nunca has trabajado? ¡No! ¡Eh! ¿Tú nunca has trabajado? O sea, que tú nunca has tenido 200 dólares en tus manos que tú te hayas ganado. No, nunca. Y los necesito. Pues mira, Kenielis. ¡Kenielis! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se lo llevó! ¡Felicidades, mi amor! ¡Se lo llevó! ¡Que no se vaya de línea! No enganches, mi amor. Para coger tus datos, felicidades. Se llevó los 200 dólares y ahora nos vamos con... ¿Qué pasó, productor? Tenemos ahora unos invitados. ¿A quién tenemos? Tenemos por ahí está Clay, Monro, Roy, por ahí está Luis, por ahí está... Ven acá, ¿y cuál es la situación ahora? ¿Que Adolfo va a coger tres días libre? Nos vamos a inturneando, nos vamos a inturneando. O sea, voy a tener vacaciones después de 15 años. Gracias a Dios. Oye, como la gente cambia rápido. Le brillaron los ojos a Adolfo cuando escuchó lo de vacaciones. Adolfo ya se quiere quedar en la casa. Oye, qué cosa. Tranquilo, José, lo estás haciendo muy bien. Dale, nos vamos con Encuentro Rojo y ¿quién está en línea? Tienes a Glenn, Monro, y tienes ahí un corillo pinche. Déjame ver, déjame ver quién está ahí. Bueno, buenas noches. ¿Están? Buenas noches. Mira quién está. Mira quién está ahí, los muchachos. Glenn. ¿Qué hablo? Allá. ¿Todo bien, brother? Por aquí. Déjame verlo. Vamos a ver. Pónganlo por ahí. Pónganselo. Hello, buenas noches. Primero. Buenas noches. Buenas noches. Estamos por acá, papá. Buenas noches. Vamos a ver. Esta producción, tratando de ponerlo ahí en pantalla. Oye, tenemos ahí un corillo, señores y señores. Luis Enrique, Glenn Monroe, Roberto Suero y Cuco Peña. ¡Eh, a rayos! Los caballotes están conmigo. Muchachos, temen un segundo para poderlos ver. Un segundito, que estamos cuadrando aquí para poderlos ver. ¡Eh, a rayos! Están los caballotes con nosotros. Mira quién está ahí, Luis Enrique. Luis Enrique, buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo estás, brother? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Desde dónde nos estás hablando, Luis? ¿De dónde estás en este momento? Yo estoy en Miami. ¿Estás en Miami? Muy bien. ¿Y quién más está por ahí, J.D.? ¿Quién más está por ahí? Ahí estamos cuadrando con producción ahí. A ver, si lo podemos unir ahí. Para que jueguen con nosotros, encuentre el rojo. A ver, ponte por ahí. Ok. Estaba Roberto Suero y en este momento también Luis Enrique. Ah, están entrando. Hubo una mala conexión de momento, pero está ahí por lo menos ahora que puede jugar con nosotros. Muy bien. Está Luis Enrique. Luis Enrique está con nosotros, vela, pa. Venga. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. Yo creo que... ¿Qué le está por ahí? Cuatro. Yo tengo una cuarta parte de lo que se gane, Luis. Ahí está. Bueno, voy a empezar con... Voy a empezar con Luis Enrique. Luis. Venga. Tengo por aquí un juego y voy a jugar con un participante para que se gane hasta 200 dólares. ¿Tú me ayudas con los muchachos? Seguro que sí. Venga. Tienen un concierto que se llevó a cabo en el 2018. Cuéntame un poquito y qué va a estar pasando. Bueno, ya la Vegas Experience ya está disponible en todas las plataformas digitales. Sí. Es un concierto que hicimos el año pasado, en el 2019. Exacto. Y lo grabamos. Está en video y está en audio. Es una experiencia increíble cantando un repertorio que obedece a la época de los 40, 50 y 60, un repertorio de jazz con un Big Bang increíble dirigido por el maestro Cuco Peña y cantando Roberto Sueiro, mi hermano Glenn Monroy y este servidor. Y es algo que invitamos a todos los que pasen por YouTube a chequear el concierto. Oye, Luis Enrique, ya está en todas las plataformas, ¿verdad? Así es, totalmente. En cualquier plataforma lo vas a encontrar, pero si quieres verlo, inmediatamente vete a YouTube e incluso en YouTube vas a poder tener la opción de ver canción por canción si es que quieres ver alguna canción más que otra, ¿no? Pero ya está disponible en todas las plataformas. Muy bien. Oye, Luis Enrique, aquí ha dado un clase palo. Yo no sé mañana, digo, en el mundo entero, pero aquí en Puerto Rico, yo no sé mañana, ha dado un clase palo aquí en Puerto Rico. ¿Qué nos tienes que decir? Bueno, una señora el otro día me estuvo en la calle y me dijo, oye, me encantó la canción, esta última canción que tú sacaste. Y yo pensando que era la canción que en realidad recientemente saqué, le dije el nombre, y ella me dijo, no, esa no es. Y le canté un pedazo y me dijo, no, tampoco. Me dice, no, es una que habla de mañana. Le digo, ah, usted me dice, yo no sé mañana. Ah, sí, sí. Esa fue hace 10 años atrás, no hay problema. me parece que es genial que todavía siga siendo un éxito. Todavía sigue siendo un éxito, Luis Enrique, un palo, y aquí en Puerto Rico, no, en el mundo entero, mano, te felicito. Lo bueno es que esas canciones existen, hermano, porque si no, imagínate, esa doña nunca se hubiera conectado con lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Exacto. Luis Enrique, vamos a conectarlo con todos los demás muchachos, vamos a hacer una pausa para conectarlo con todos y entonces jugamos. Vengo contigo ya mismito, ¿está bien? Venga, Pai, venga, gracias. Perfecto. Venimos, vamos a una pausa, este Puerto Rico gana, vengo rápido con los muchachos. Eso.